Buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanos. Pastor Jesús Luján, Iglesia Visión, Pastora Sally Luján. Este tiempo que nos han tenido prisioneros, ¿va a pasar? Bueno, pues lo creo que muchas personas están prisioneras en su casa. Yo, su servidor ha andado para arriba y para abajo haciendo cositas, pero gloria a Dios que estamos muy bien. Va a llegar el tiempo, mis hermanos, que nos vamos a ver y darnos un abrazo y un apretón de manos. Los que nos miran en línea son bienvenidos. Dios me los bendiga. Amén. Pastora, ¿tiene algo? Vamos a seguir con el estudio bíblico esta noche, La Dureza del Corazón. Y es el último capítulo, que es un resumen de todo lo que hemos estado estudiando estas semanas. Y el capítulo se llama Pensamientos para Concluir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Todos listos. Bueno, dice Pensamientos para Concluir. Y este es el libro del autor, hermano Andrew Womack. Y vamos a concluir con este capítulo a ver qué son el resumen. Amén. Este estudio sobre la dureza del corazón me ha ayudado mucho. Espero que también te haya ayudado a ti. Permíteme concluir con unos pensamientos finales. Primero, recuerda que no es tu santidad la que hace que estas cosas funcionen. Toda mi vida he escuchado, vive como un santo, vive como un santo, vive como un santo. Esto implica la idea de que Dios no te bendecirá a ti si no estás viviendo como un santo. Pero eso es falso. Si Dios esperara hasta que todos fueran los santos para bendecirnos, nunca seríamos bendecidos. Amén. Si tú dices, hermano, yo sí vivo como un santo, yo te pregunto, ¿con quién te estás comparando? Debe de ser con algún otro ser humano. Tú no puedes estarte comparando con el estándar de Dios, porque tú no puedes igualarlo. Dios no te usa por tu santidad. Dios nunca ha tenido a alguien trabajando para él que cumpla con todos los requisitos. Nunca. Nunca. Amén. Nunca he tenido a alguien que sea totalmente santo. ¿Comentario? No, ¿sigo? Sí, sí. No es tu santidad la que hace que Dios actúe, pero tu santidad, tu vida apartada y tu compromiso para con Dios sí determinan qué tan sensible eres a Dios y qué tan sensible eres a la duda y la incredulidad de Satanás. Seguro tú puedes aprender a vencer la duda y la incredulidad, pero es mucho mejor ni siquiera ser tentado por ellas. Amén. El siguiente capítulo dice, la clave es la unicidad de propósito. ¿Querías decir algo antes o? No, no, todos, toda persona muchas veces tiene duda y necesidad, pero el apoyo y mi sugerencia, mis hermanos, es que nos apoyemos en el Señor. Es la, el Señor es la respuesta. Ahorita con todas estas cosas que están pasando, con este encierro que nos tienen, algo bueno debe salir de esto, mis hermanos, y que no haya duda, que no haya temor y poner las cosas en el Señor. Amén. Ok, la clave es la unicidad de propósito. Segundo, comprende que tú debes tener unicidad de propósito. Si tú ves a una persona a quien Dios ha usado poderosamente, te darías, te darías cuenta que no fue porque era un gran hombre de fe. Fe fue porque era un hombre pequeño de incredulidad. Yo uso el ejemplo de Abraham. Él no sabía cómo dudar de Dios. Su fortaleza consistió en que él tuvo unicidad de propósito para con Dios. Tú puedes tener tanta unicidad de propósito respecto a algo que sencillamente no sabes cómo hacer otra cosa. Por ejemplo, yo literalmente me he convertido en una persona que ya no se puede adaptar al mundo. Si yo fracasara hoy en el ministerio, probablemente me moriría de hambre. Yo no sé cómo hacer otra cosa. No sé cómo reaccionar ante este mundo. He encontrado aquello para lo que Dios me crió. Lo estoy haciendo y no tengo un plan B o un plan C. Estoy comprometido con el plan de Dios para mi vida. Mis puentes están quemados atrás de mí. Estoy convencido de que esta es una de las razones por las que mi ministerio está teniendo éxito. Satanás no puede decirme, deberías renunciar y hacer otra cosa. Ya quemé mis naves. Amén. Amén. Este varón está tan profundamente metido en la palabra de Dios, mis hermanos. Yo he hablado varias veces con él y es una persona humilde de corazón, humilde él mismo como habla. En todo este tiempo que tenemos nosotros siguiendo a este varón, estamos hablando de Andrew Womack. Lo he mirado en suit nada más cuando tienen en saco, nada más cuando en traje, cuando tienen las graduaciones de sus estudiantes. Pero es un hombre sencillo de corazón, humilde de corazón, que se deleita en el Señor siempre. Cualquier palabra que este varón va a decir siempre lo dice alabando y glorificando al Señor. Y está penetrado de la palabra de Dios. Y es algo grande y es un buen ejemplo para muchos líderes como nosotros. Amén. Dicho de otro modo, Amén, amén. Mi Biblia. Gloria a Dios. Amén. El siguiente sigo. Sí. Tú ya tienes fe. Como todos nosotros, muchas veces yo oía un cantito y me confundía yo mismo porque decía el cantito. Yo sé que todos lo saben de memoria que decía y dice Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Cuando el Señor se fue a todos, nos dio nuestra medida de fe, nada más de ponerla en acción, de ponerla a que trabaje nuestra fe. Entre más nos penetremos de la palabra de Dios como este varón, más fe vamos a tener. Entre más comamos de la palabra de Dios, más lleno vamos a estar. Y cuando tengamos una prueba o algo, siempre van a venir los versículos a nuestra mente. Siempre vamos a estar llenos de la palabra de Dios para poder defendernos del enemigo y para poder defendernos de personas que muchas veces nos dicen algo y tenemos con qué defendernos. Amén. Amén. El tercero dice, tú ya tienes fe. Tercero, recuerda que el asunto no es obtener más fe. Tú ya tienes fe. Si has sido vuelto a nacer, tú tienes fe. Amén. Nosotros tenemos más conocimiento sobre la fe que cualquier otra generación que haya existido sobre la faz de la tierra. Pero estamos haciendo menos con ella porque nos hemos abrumado con las cosas de este mundo. Estamos muy obsesionados con los lujos que América puede producir. Somos la sociedad de creyentes más ansiosas que alguna vez ha vivido. Una sociedad llena de conocimientos, pero muy pocos de ellos sobre Dios. Amén. Podemos prender nuestra televisión y ver lo que está sucediendo al otro lado del mundo en vivo y a todo color. En el pasado, eso nunca estuvo disponible para ninguna sociedad. Esto tiene grandes privilegios, pero también implica mucha responsabilidad. Deberíamos estar administrando adecuadamente toda esa información, pero la mayoría de nosotros no lo está haciendo. Te aseguro que los medios masivos de comunicación no la están administrando adecuadamente para nosotros. Si tú estás dependiendo de ellos para recibir noticias, tú estás mal informado y desinformado. La información es tendenciosa y está llena de prejuicios. Sin embargo, la mayoría de los cristianos se la tragan como todos los demás. Amén. Muchas veces le ponemos más atención a su servidor, no, a la televisión que a la palabra de Dios. La televisión más del tiempo son puras malas noticias. Ni lo que es. Estamos hablando de las televisiones de aquí de Estados Unidos. Más del tiempo te dicen lo que ellos quieren, no te dicen la verdad. Y lo que es, mis hermanos, te llena la cabeza de puras cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado. Tú puedes switchar el canal. Tú tienes el control en la mano. Tú tienes el control en tu mente también. Así como tienes el control en la mano para cambiar el canal, también tienes el control para decir, ¿Sabes qué? Pues este programa no me está educando. Pero lo que hacemos nosotros con varias personas que vienen del trabajo y lo primero que hacen es buscar el control y se sientan en vez de meditar en la palabra, de sacar la palabra de Dios, leer un versículo dos y ponerse en paz, darle gracias al Señor por el trabajo que tuvo un buen día de trabajo, un mal día de trabajo, pero darle gracias al Señor porque lo trajo para atrás. Amén. Amén. Para con las cosas de Dios. Luego nos preguntamos, ¿Por qué la fe no está funcionando? Amén. La fe no funciona, mis hermanos, porque alguien te está quitando el tiempo. Alguien se está robando tu fe y yo no estoy en contra de que no mires televisión. Claro que puedes mirar televisión, mis hermanos, pero yo digo que el primer lugar lo debe de tener tu Salvador, porque tarde o temprano tú vas a estar enfrente de él y tienes que darle cuentas al Señor. Y allí ya no va a haber el programa que miras. Esto ya está otro. Ahí va a pura programación del Dios, pura programación del Señor. No sabemos qué planes tiene el Señor para nosotros. Así que mejor, mi hermano, mi hermana, mi idea y mi propósito es que tú te metas más de lleno en la palabra de Dios. Porque si nos metemos más de lleno con la televisión, mis hermanos, la televisión siempre se está robando el tiempo del Señor. El tiempo bueno para meditar en el Señor es en la mañana, temprano, con una copita de café bien rica, sentarte y platicar con el Señor. Yo estoy segurito que el Señor quiere platicar contigo siempre, siempre, principalmente en la mañana. ¿Por qué crees tú que en la mañana, pastor? No es que esté ocupado. El Señor siempre tiene tiempo para ti, siempre está deseoso. Pero en la mañana, digo yo, porque es cuando menos estás ocupado tú, cuando tu mente está más receptiva para recibir, tu mente está más limpia de todo. Ponerte en comunicación con tu Señor, con tu Salvador y prepararte para ese día que está por llegar. Poner a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a todo, a tú misma, decirle al Señor. Señor, va a ser otro día en tus manos. Me pongo, Padre de la gloria, para que tú me guíes. Principalmente guía a mi hija, a mi hijo que va a partir para el trabajo. Estar en la comunicación con el Señor. Porque más del tiempo, mis hermanos, no tenemos esa comunicación porque ya nomás comienza el día y ya nos ocupamos, ya nos nos retira de la presencia de Dios. Y qué mejor, mis hermanos, en la mañana temprano, con tu mente fresca, con una buena copa de café. Y luego ya en la tarde, mis hermanos, otra vez. ¿Por qué no? Yo si no me pongo en paz con el Señor, si no oro con mi esposa juntos, mis hermanos, no me duermo, no me siento bien hoy. ¿Oré o no oré? Pues por si acaso vamos a orar de vuelta. Vamos a pedirle al Señor. Mi recomendación, mis hermanos, mi hermana, es que estés en comunicación con el Señor. Que siempre estés enchufado al plogue del Señor. Que siempre esté esa conexión entre tú y Él. Y luego también en la mañana está bien, silencio. Amén, gloria a Dios. Oír su voz, amén. Yo tengo un cuarto, mis hermanos, exclusivamente para eso. Aquí es donde se quedan los pastores cuando me vienen a visitar. Y me meto para allá y allí medito unos 30 minutos. Luego me pongo a orar y hasta que digo, bueno, ya son las 8. Vámonos. Ok. ¿Cuál es tu prioridad? En lo que este estudio verdaderamente se centra es en el asunto de las prioridades. La mayoría de nuestras prioridades están muy desafadas de las prioridades de Dios. Des-a-fadas. ¿Verdad? ¿Cuál es tu prioridad? Bien. Aquí. Esta palabra no la... Desa-a-desa. Desa-desa-desa-desa-desa-doths-de-da-da-da-da-da-da-da-da. Desfasadas. Desfasadas. Desfasadas de las prioridades de Dios. Amén. En otras palabras, lo que acabo de decires a mis hermanos que muchas veces no hay tiempo pa'l Señor. Amén. Oh, mi Dios, ya nomás comienza el día, ya no hay tiempo para Él. Ok. Como ejemplo, considera lo trágico. Si alguien cercano a ti muere, tu reacción inmediatamente es decir, Dios, Dios, todas esas cosas que me parecen tan importantes ya no son importantes. De repente, te interesa por la gente que te rodea. Tus prioridades se ordenan. Pronto te haces insensible al mundo. En una situación como esta, tú buscas a Dios y a lo mejor hasta ves uno de los milagros más grandes que alguien vez haya visto. ¿Una vez? Alguna vez haya visto. Por lamentablemente, la mayoría de nosotros, cuando esa crisis termina, volvemos a adoptar nuestro estilo de vida. Nos endurecemos y después nos preguntamos por qué no funciona de nuevo. Amén. Porque nos deslizamos del Señor, mis hermanos. Cuando tenemos el problema, como ahorita lo que está pasando con este problema que hay, ahorita, mis hermanos, andan más de las personas asustadas. Asustadas. Y ya nomás, me acuerdo, yo recuerdo cuando el 9-11, todos se acordarán de eso. Amén. Andaba también toda la gente asustada. Y fue un desastre tremendo que pasó. Y pero ya nomás pasó y la gente otra vez se volvió a deslizar del Señor. Se les olvidó. Ya nomás el mundo los acaparó otra vez. La televisión los hizo que se olvidaran de Dios. Esperando que con esta prueba que están pasando y que estamos pasando, mis hermanos, que nos arrimemos más al Señor, que lo tomemos más en cuenta, que nos enamoremos más de Él. Como cuando estábamos jóvenes, como cuando estábamos enamorándome yo y mi esposa. A mí se me hacía un día muy largo para poderla volver a mirar, mis hermanos. Así la quiere el Señor, que nos enamoremos de Él. Amén. Así no es. Antes de que lo cortemos. Hacemos lo mismo con Dios. La mayoría de nosotros esperamos hasta que haya una crisis antes de buscar al Señor. Cuando se presenta una oportunidad, es cuando es más conveniente buscar a Dios. Y no cuando se presenta una necesidad. La gente que verdaderamente prospera en su relación con Dios son aquellos que han aprendido a elevar una oportunidad a la categoría de una necesidad. Amén. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos estado convencidos de que debemos dedicar un tiempo especial a Dios. Pero creemos que el momento actual no es el conveniente. Así que lo dejamos por la paz hasta que la tragedia nos ataca. Luego, de repente, todas las cosas que antes eran tan importantes pierden su valor y le dedicamos tiempo a Dios. Es una necesidad para nosotros ir a trabajar. Así que algunos de nosotros nos levantamos temprano por la mañana para orar. En cambio, el sábado, como no tenemos necesidad de levantarnos temprano, nos pasamos tiempo con Dios. No pasamos tiempo con Dios. Deberíamos ser como Job, que dijo, guardaré las palabras de su boca de Dios más que mi comida. Job 23, 12. Y así es, mis hermanos. Los sábados, yo conozco personas cuando llega el viernes, principalmente los empleados que tiene mi hijo ahí en el taller. ¿Qué vas a hacer mañana? No, mañana es sábado. Voy a dormir tarde. Wow. Yo llego en veces en el taller. Ahí yo tengo mi oficina. Y llego después de estar en comunicación aquí con el Señor y me encierro en la oficina. Y tiene vidrio y no, no me levanto de allí hasta que no acabo mi devocional. Y allí mismo me pongo otra vez en paz con mi Señor. Pongo a mis, los empleados del taller en las manos del Señor. Pongo a los carros que están allí. Oro por el taller. Oro que todo pase bien, mis hermanos. En otras palabras, la conexión tiene que estar 24 horas conectados con el Señor. Porque no sabemos cuándo nos va a venir la sorpresa. Por eso tenemos que estar como un plugue de la luz, enchufados. Siempre. A mí me estaban diciendo que me estoy haciendo muy religioso porque nomás quiero estar leyendo la Biblia. Digo yo, pues esto, cuando te enamoras del Señor, es algo precioso. Algo precioso. Respetando a la persona que me dijo, no, no te preocupes por eso, hombre. Yo así soy yo. A mí me gusta leer y leer y leo aquí, voy para la casa y sigo leyendo. Amén. ¿Por qué? Porque estoy interesado en seguir aprendiendo más y más y más. Y más que lees, más estás pasando tiempo con el Señor. Amén. Amén. Eso no es religión. Es enamorado que quieres estar siempre con esa persona. Amén. ¿Vale la pena el sacrificio? Guau, mire lo que estamos hablando aquí. Eso está interesante. Tú vas a hacer cualquier cosa que concederes indispensable. La mayoría de nosotros no hemos considerado evitar vivir una vida apartada de este mundo. Alguien podría decir, hermano, estás siendo un poco estricto. No tenemos que ser así. Estoy de acuerdo. Tú no tienes que ser así. Tú puedes ser un cristiano y no estar consagrado a Dios. Ouch. Pero yo he decidido que ver las vidas de las gentes cambiadas. Ciegos sanados, personas sanadas de cáncer, muertos y resucitados, personas que son vueltas a nacer y que son bautizadas en el Espíritu Santo. Hace que todo mi sacrificio valga la pena. La gente se acerca a mí, me abrazan y me dicen, hermano, si no fuera por ti, estaría muerto. Nuestro hogar se habría destruido. Yo no habría sido vuelto a nacer. Esa clase de cosas hacen que todo el sacrificio valga la pena. Amén. Así la es. Porque está consagrado el Señor, ¿verdad? Amén. Y tiene comunicación y más sensible para poder orar perfectamente para todos los que necesitan oración. Amén. Tuve, ayer, ayer estaba hablando yo con este, con este varón, con esta pareja. Y no saben qué hacer con esto que está pasando ahorita. En realidad, pues no tienen trabajo. Creo que los dejaron, les dieron off, como muchas compañías que está dando off a la gente. Y hay muchas personas que están sin trabajo. Y no sé qué hacer. El pastor me dice, ¿qué hago? Le digo, pues no puedes hacer nada. Nada más esperar a que pase esto. Mira, yo si fuera tú, buscaba otro trabajito. Mientras, si te hablan para atrás en el trabajo, pues no hay. ¿Cómo que no hay, hombre? Sí hay. Busca, verá. Dice la palabra de Dios que el que busca encuentra. Yo sé que tú estás impuesto a tener tu trabajo, un trabajo donde te paguen bien. Pero mientras puedas sobrevivir con algo, lo que sea, lo que sea, puedes buscar. Ahorita están ocupando muchas tiendas Amazon, principalmente las tiendas que están empezando a deliviar. Yo no voy a poder andar deliviando comida. Pero se puede. Si necesitas el dinero, yo hasta a barrerle entro. Bueno, mi hermano, muchas veces tenemos que dejar el orgullo aparte para que no nos domine el ego que traemos, que yo no voy a hacer eso, hermano. Ahorita con esta situación de que no hay trabajo, que es duro encontrar el trabajo correcto porque están despidiendo muchas gentes. Lo que venga con tal de soportar tu familia. Amén. Por ejemplo, hace poco recibí una carta de una mujer que estaba en prisión. Por muchos años, ella no va a tener derecho a la libertad condicional. Ella es vuelta a nacer, pero ha estado sufriendo bajo la carga de mucha condenación y culpabilidad. En una ocasión, ella estaba escuchando nuestro programa en el radio. Yo estaba hablando sobre ministrarle al Señor y ella preguntó, Dios, ¿qué puedo hacer aquí en aislamiento? A aislamiento. Gracias. ¿A quién puedo bendecir? Ella descubrió que el primordial llamado en la vida de un cristiano no es servir, sino ministrarle a Dios, corresponderle el amor que Él nos ha dado. Ella me escribió una carta que es una de las cosas más poderosas que yo he leído. Ella escribió, Gracias. Tú me llenaste de inspiración. Ahora tengo algo que poder hacer, que puedo hacer. Puedo bendecir a Dios. Puedo ministrarle. Toda mi vida ha cambiado. Ahora no me parece que voy a estar aquí por mucho tiempo, porque tengo algo que hacer. Gloria a Dios. Vale la pena. Vale la pena apagar la televisión. Yo no conozco todos los resultados de los partidos de fútbol. No conozco todos los resultados de los partidos de béisbol. Ni siquiera sé quién ganó la Copa Mundial. No es pecado tener conocimiento de estas cosas, pero no me pierdo, pierdo de nada por no saberlas. A lo mejor tú te has perdido de muchas cosas por lo que sabes. Darle a Dios el primer lugar puede costarte. Puede costarte algo de tu tiempo, o algunas de tus comunidades, o algunos de tus placeres, pero también hará que tú deshagas de tus conflictos, de tus enfermedades, de tu carnalidad, de todas las cosas que están destruyendo tu vida y que te están deprimiendo, frustrando y haciendo ineficaz. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tan grande es tu deseo de triunfar? ¿Qué tan grande es tu deseo de triunfar? Es una pregunta. Es una pregunta. Lo que he compartido en este estudio sobre la dureza del corazón no es una gran revelación, pero es algo práctico. Funcionará. Te reto para que tomes lo que he enseñado y que lo implementes en tu vida. ¿Será imposible que no triunfes? ¿Qué tan grande es tu deseo para triunfar? Si yo te garantizara que mi plan te hará milionario, miles de dólares en un año, a partir de ahora, no harías lo que fuera necesario. Puedo garantizarte que si por un año operas al 100% con base en lo que he enseñado en este libro, todo el mundo sabría quién eres. Sabrá quién eres. Si te pasa todo un año sin darle lugar a la duda y a la incredulidad en tu vida, sin hacer nada más que permitir que la fe reine, tendrás una gran cantidad de seguidores cuyas vidas serán cambiadas. Amén. Gloria a Dios. Tiempo al Señor. Si verdaderamente quieres hacer lo que la palabra de Dios dice, lo puedes hacer. Amén. Es simple. El evangelio no es algo difícil. No es necesario tener una gran capacidad mental. No es necesario tener mucho dinero. Lo único que requiere es tener un compromiso muy grande. Cambiará tu vida de lo prometo. Amén. Gloria a Dios. Y es el fin, hermanos, el fin de este estudio de la dureza del corazón. Amén. La dureza del corazón, mis hermanos, como les dije, en estas clases nosotros damos hojas para preguntas y respuestas, pero pues ahorita no se puede. Pero con el favor de Dios vamos a comenzar otra clase a ver si para ese tiempo ya estamos metidos en la iglesia para que venga, nos acompañe, se goce, poder abrazarnos, poder darnos un apretón de manos, contarnos lo que está pasando y por qué no darnos apoyo uno a otro. Amén. Un apoyo sincero, mis hermanos, un apoyo que la gente mire, que su corazón está cambiado. Porque yo conozco personas, yo cuando estaba trabajando en el taller, mis hermanos, yo conocía gente y conozco muchas personas, mis hermanos, muchas gentes que según esto ellos sirven al Señor, pero su corazón todavía está muy lejos de él. Y eso es lo que hemos nosotros trabajado en este libro, cómo cambiar la dureza del corazón. Porque hay personas que conocen al Señor, aman al Señor, pero su corazón todavía está endurecido. Y eso, esto que hemos estudiado en este libro, mis hermanos, a mí me ha ayudado, a mí me ayudó. Y esperando que tú también hayas recibido, mi hermano, porque el Señor quiere y te ama y quiere seguir amándote, pero quiere que tú lo ames también. Amén. Y hay muchas cosas que nos pueden endurecer el corazón sin pensarlo, sin más por vivir. Y muchas veces también tenemos un corazón que no puede perdonar. Y si no puede perdonar, eso le va a endurecer el corazón y entonces no va a ir del Señor. Muchas veces hemos hecho cosas en el pasado que a lo mejor hemos pagado precios muy altos. Pero el Señor, si te arrepientes y le pides al Señor perdón o te entregas al Señor, ¿verdad? Él te puede perdonar y te ayudará para que tú también te perdones. Porque eso es algo que muchas mujeres que yo he conocido, ministrado, es algo que siempre batallan con eso, no poder perdonar. Pero el problema con no hacer eso es que no estamos haciendo daño a sí mismas y al mismo tiempo no podemos oír del Señor. Porque es algo que nos endurece el corazón y con el corazón tan duro nada penetra. Amén. Si has nacido de nuevo en tu espíritu, ahí está el espíritu de Dios, estás sellado. Eres una tercera parte de tu vida, es completamente del Señor. Pero la batalla es entre la alma y el cuerpo, ¿verdad? So, cuidado con sus corazones, guarden su corazón, como dice, no sé cómo decirlo en español rápidamente, pero que cúrenos nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿ese? Ese. Ok, gloria a Dios. Porque de allí mana tu vida, amén. Amén. Solo se anima que perdonen. Amén. Había una mujer, mis hermanos, que una vez me hizo una pregunta y estaba echándole al esposo. Yo creo que le estaba echando a un hermano de ella o alguien. Y mire, pues el Señor que está en el cielo, él sabe lo que está pasando. Dije yo, pues ¿de quién está hablando, hermana? Pues de mi ex esposo que ya se volvió a casar. Pues ¿qué tanto tiempo tiene que se divorció usted de él? Veinticinco años, pero mire, parece que ayer me la hizo. Digo, válgame Dios, qué bárbara, mis hermanos, veinticinco años. Andar cargando un dolor en su corazón no está bueno. Como dice la pastora, toda la que está sufriendo es usted, hermana. Le dije, la que está sufriendo es usted, hermana. Le digo, suéltelo, déjelo ir, suéltelo. Usted no sabe, suéltelo. Muchas veces trae uno tanto ahí esa cosa en su corazón, mis hermanos, que se va haciendo duro y duro y duro. Ya cuando quiere no entra ni la espada. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que nos guardemos. Que guardemos nuestro corazón, que no se añade allí nada. Que nada ha ganido allí más que Jesús. Amén. Y mientras más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más sensible se hace su corazón. Amén. Va cambiando, va creciendo. Porque muchos, como aquí decía, ¿verdad? Que ser santo, ser santo, ser santo. Porque cuando somos salvos, somos salvos, pero después en muchas religiones dicen, Ok, eres salvo, lee tu Biblia, ven a la iglesia, dar tus diezmos, dar todo ritual. Pero al momento que tú aceptas el Señor y sabes en tu corazón que viene de tu corazón, entonces el Señor, entonces ya recibes tú la naturaleza del Señor. Ok, y para crecer, para madurar en tu relación con el Señor, es leer tu palabra, pero pasar tiempo con Él y estudiar la palabra. Y mientras vas estudiando la palabra, el Señor te va cambiando tu mente. Te vas creciendo. Tu mente, de repente, como aquí dice el hermano, que Él no sabe hacer otra cosa más. Él está totalmente, vive y trabaja y es todo lo que Él hace, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser nuestra parte para nosotros, crecer en Él, ¿verdad? Y seguir en la palabra y eso nos va a ir cambiando, nos va a ir entendiendo la naturaleza del Señor, que es amor. Amén. Es amor para nosotros. Y es un amor que nos puede llenar, nos puede darnos una paz, como ahorita, por lo que estamos pasando ahorita, lo que está sucediendo en el mundo. Puede uno tener paz en el medio del caos, ¿verdad? Caos. Del caos. Le digo a mi esposo que estamos encerrados, ¿verdad? Estamos aquí encerrados y yo de aquí, hoy estoy trabajando, pero voy de aquí de mi casa, salgo, voy al taller, a mi oficina, allí trabajo y luego de allí todos los días paso con mis papás, ¿verdad? Porque están encerrados, son ancianos y necesitan, pues, que unos chequeen ellos y los ayudarlos a cuidarse, ¿verdad? Y luego a mi casa. Y no salgo al centro del pueblo, ¿verdad? Mi esposa que va por nosotros y atoria, ¿verdad? Con su máscara y todo. Pero, este, le digo que yo aquí en las mañanas cuando paso tiempo con el Señor y yo reflejo, miro, un día estaba pasando por la puerta de atrás y me cansó a mirar para afuera, ¿verdad? Y ese día había llovido y miraba el zacate verde y la yarda de atrás así mojada y venía saliendo el sol y como cristalina y los árboles se miraban bien verdes al zacate, ¿verdad? Porque acababa de llover y sentía que el Señor me decía que todo está bien, todo está bien, ¿verdad? Y si yo no he visto nada, lo que se está viendo en televisión, me limito a lo que miro, ¿no? No quiero decir que no sé lo que está sucediendo. No sé qué es lo que está sucediendo, garro la información que necesito, pero cada momento que usted prende la televisión o cada minuto, prende su computadora, ahí está, coronavirus, 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 coronavirus. Y la gente anda asustada. Y yo tengo paz porque yo sé que el Señor nos guarda y que ninguna enfermedad que, como dice el Salmo 99, que mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra. 91. 91, ¿qué dije? Dije 91, ¿verdad? Salmo. 91 ya. Salmo 91, perdón. Y este, y nada vendrá, me sacaste ese mal. Y nada, ninguna enfermedad, nada vendrá en mi cuerpo, ¿verdad? Amén. Que nada, ni una pestilencia, ni una enfermedad, nada vendrá sobre mi casa. Que este cuerpo es mi casa, esta casa es mi casa aquí, ¿verdad? La principal. Y este, so, hay paz porque en veces miro todo eso y yo digo, pues, parece que no está sucediendo nada, pero porque el Señor está en control de nuestras vidas, pasamos tiempo con Él, Él nos da esa paz que sobre, pasa todo entendimiento, ¿verdad? Amén. Y debemos tener paz en el medio de todo lo que está pasando en el mundo. Amén, amén. Hay personas, mis hermanos, incluyendo pastores que no tienen paz. Le digo yo, o le vamos a creer al Señor o le vamos a creer al corona. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, tenemos que cuidarnos, pero el Señor, cuando tienes al Señor completamente en tu corazón, no tenemos por qué temer. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 41, 41 días, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, no dice que nada más ahorita, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la mano derecha, mis hermanos. Él siempre te va a ayudar, dice en el libro de Romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, enfermedades, tribulaciones. Cuando ya conoces al Señor y que estás aferrado al Señor, nadie te puede separar del amor de Cristo. Y si estamos, como dice el hermano Pablo, hey, para mí el morir es ganancia, irme con el Señor cuando ya estás bien penetrado del Señor tu corazón, que tienes al Señor completamente, que vives para Él. Mis hermanos, es un gozo partir, porque sabemos a dónde vamos a llegar. Y hay personas, mis hermanos, que se van y se van sin esperanza. Y eso yo sé, me llovió mucha crítica el domingo porque se están muriendo muchas personas y se están muriendo sin el Señor en su corazón. Y eso no está bueno. Dice la palabra de Dios, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras que Jehová ha hecho en mi vida. Wow, es algo precioso, mis hermanos. Yo como una persona de edad voy a conectar 70 años, mis hermanos. Yo tengo mucho que contar, amén. Muchas cosas que me han pasado, cosas grandes que a mí, que cosas increíbles que me pongo a pensar yo y digo yo entre mí. En realidad Dios ha sido bueno conmigo. La gloria a Dios y 70 años no se dicen muy fáciles y pero ha sido una guerra, una lucha. Pero cuando me encontré con el Señor, mi hermano, mi hermana fue un gozo para mí. Amén. Fue un gozo que dije, esto es lo que yo necesitaba. Eso fue lo que llenó mi corazón. Fue cuando me enseñó a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando tenía la seguridad que decía yo, pues si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. He sufrido en veces paso decepciones de personas, mis hermanos, que cree usted que lo aman a usted y usted los ama y son falsos. Digo yo, bueno, Señor, pues yo los sigo amando, yo los sigo amando, pero le quiebran su corazón, mis hermanos. Pero ya cuando uno está impuesto, mis hermanos, tiene su corazón guardado. Gloria a Dios, no puede entrar nada más que la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Tenías algo? ¿Tenías algo más? Si hay alguien que nos está viendo o que nos ha estado siguiendo y nunca has recibido al Señor como tu Salvador, hoy es un buen día para hacer eso. Amén. Y nada más, como dice en Romanos 10, 9 y 10, dice que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Todo, si sientes en tu corazón que quieres aceptar al Señor como tu Rey y Salvador, nomás dirlo, esta oración la voy a decir y tú la puedes repetir. Amén. Amén. Y si lo crees en tu corazón, esta noche puede ser salvo. Amén. Ora en voz alta conmigo, ¿ok? Jesús. ¿Quieres seguirme? Jesús, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que Dios se levantó de entre los muertos. Creo en mi corazón que Jesús se levantó de los muertos. Por fe en tu palabra. Por fe en tu palabra. Recibo ahora la salvación. Recibo ahora la salvación. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Así como decimos esta oración es tan simple así, dice es tan sencilla esto lo que tengo que hacer. Sí, exactamente. Esta simple oración, si la crees en tu corazón, eres salvo. Amén. Y los ángeles en el cielo se están regocijando. Regocijando de gusto. Porque hay otro hermano que se ha unido a la familia de Dios. Gloria a Dios. Qué rico, qué sabroso. Y si eres tú, ponte comunicación con nosotros en la página de web que es bcbclockhart.com y déjanos saber y tenemos material para mandarle para que sepa el paso que ha hecho. Amén. Queremos bendecirlo con un libro. Supongas en comunicación con nosotros. Y también para el miércoles que viene vamos a comenzar un estudio nuevo y es lecciones de David, ¿verdad? Lecciones de David. Está interesante. Lecciones de David. Lecciones de David. Así que acompáñanos el miércoles que viene. Comenzamos juntos un nuevo estudio a las siete de la noche. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, por lo pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si estás desvalido este día que que algo te pasó o algo, levántate, dice la palabra de Dios. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es una promesa del Señor, mi hermano, mi hermana, dice por nada estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Gracias, padre. Vengo ante ti, mi Dios, con acción y ruego, padre, por este día. Dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay voluntad alguna, si algo indigno de alabanza en esto pensar, pensar las cosas buenas del Señor. Amén. Amén. No traigas las cosas pasadas a tu vida. Renueva tu mente. Amén. Amén. Renueva tu mente, renueva tu corazón. Haz lo que sea un corazón flexible, pero flexible a la palabra de Dios. Que sea disponible a que el Señor entre en ti y que te dé unos abrazos bien ricos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. ¿Nos quieres despeguir en oración, pastora, o quieres que lo haga yo? Gracias, Señor, te damos en esta noche por este estudio, Señor. Te pido, Señor, que cada hermano que nos ha estado escuchando, Señor, que hagas sido de bendición para sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Y gracias por estar con nosotros en esta noche, que estas palabras hayan caído en tierra fértil, Señor. Y te damos gracias, Señor. Nos cansamos de darte gracias, Señor. Amén. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, por mis hermanos, por aquellos que nos están viendo, Señor. Sigue con ellos, Señor, guardándolos, cuidándolos, Señor. Que ellos puedan saber, Señor, que no están solos, que tú estás con ellos, Señor. Ascina es, Jesús. Mientras que ellos estudien tu palabra y estén en tu palabra, Señor, que sus corazones sean suaves, Señor. Y que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda endurecer esos corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que por la lección que está por venir, estamos esperando con gran ansiedad, Señor, que va a ser algo de bendición para cada uno de nosotros y mis hermanos. Amos, gracias en esta noche. Y gracias por todos mis hermanos que nos están viendo. Y hasta la otra, hasta el siguiente, Señor. Amos, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos recuerden, Iglesia Visión, The Law Court, esperando en el Señor que se abra pronto. Yes. Para mirarnos de vuelta y... Darnos abrazos. Darnos abrazos y platicarnos y tomar bastantito café. Deseo menos a mis hermanas. A mí me gusta mucho el café, mis hermanos. Ya sabemos. Si me quieren criticar, critíquenme. Que digan, ese pastor toma mucho café. A mí me gusta mucho. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros esta noche. Bye. Amén.